Muy buenas, vamos a continuar con el Real Decreto 364, nos quedamos en el título 3, lo que era la provisión de puerto de trabajo y si vemos en el artículo 36 que nos dice cuáles son las formas de provisión, nos fijamos siempre en las dos primeras que es lo que nos tenemos que memorizar siempre, que en el momento que nos hablan de provisión, a la cabeza nos tienen que venir dos conceptos uno el concurso y el otro la libre asignación, pero además en este artículo 36 vemos que un poco más abajo nos dice que hay unas cuantas más formas de provisión, que es la redistribución de efectivos, la reasignación de efectivos la comisión de servicio, que sabemos que es servicio activo, que no es una situación administrativa como tal y la inscripción provisional, con eso hay provisiones de puerto de trabajo, con lo cual se mueven los efectivos dentro de las RPTs además todos estos movimientos quedan grabados en el registro central de personal que el registro central de personal lo veremos en los próximos días, que es el Real Decreto 2073 de 1999 que ya os pasaré el enlace para que os lo descarguéis como sabéis, la provisión de puerto de trabajo se publica y donde se va a publicar siempre, en el Boletín Oficial del Estado hasta ahí no tenemos ningún problema Dentro de la provisión están las convocatorias que siempre se hace a iniciativa de los departamentos ministeriales que son los que van a convocar en todo momento en el Boletín Oficial del Estado el listado de puestos de concurso, libre de asignación, reasignación de efectivos, etc. y los órganos competentes para esto siempre va a ser el Ministerio Requisitos y condiciones, los mismos que teníamos para lo que era la oferta de empleo público en las convocatorias o sea, reunir las condiciones al último día en el que se pueden presentar las solicitudes de participación en el concurso o en la libre de asignación y una vez obtenido un puesto de trabajo, que son definitivos, el concurso y demás mínimo pasar dos años para poder volver a concursar pero en este artículo, el 41, nos dice que hay un salvo salvo que estés dentro de una Secretaría de Estado o de un departamento ministerial ¿vale? pero esto, así lo cogemos un poquito con puntillas nos tiene que quedar claro que mínimo, una vez cogido un puesto por concurso tenemos que esperar dos años para volver a concursar ¿vale? y ojito al detalle del artículo 42 ¿vale? que es el tiempo que se nos da o sea, el tiempo de presentación de solicitudes de participación si nos acordamos, en las convocatorias, cuando entrábamos de libre la ley nos decía que eran 20 días hábiles ¿vale? nos acordamos de esos hábiles pues en el concurso son 15 días hábiles también ¿vale? 20 en las convocatorias de libre y en concurso 15 15 días hábiles y en el artículo 44 vemos lo que son los méritos ojo, que aquí os voy a meter ya lo que viene otra regla en hemotécnica el megravacura fijaros, lo que dice el artículo 44 dice los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características de los puestos ofrecidos así como la posesión de un determinado grado personal la valorización de los puestos de desarrollo los cursos de formación, perfeccionamientos superados y la antigüedad si nos quedamos con las primeras sílabas de todos estos cinco conceptos nos sale esta palabra megravacura ¿vale? si os fijáis bien a ver, que os sujete más o menos darle al pause si queréis apuntarla bien méritos grado valoración cursos y años de servicio o antigüedad ¿vale? megravacura es una regla chulísima que nos viene muy bien para memorizar los cinco pasos que valen o que nos puntúan dentro de un concurso megravacura muy importante a mí esto me ha salvado una pregunta de esa con lo cual mérito grado perdón valoración cursos y antigüedad o años de servicio ¿vale? luego nos habla lo que viene en este artículo si nos vamos al punto 3 primero nos dice que la puntuación de cada uno de estos conceptos los cinco conceptos ¿vale? no podrá ser ni superar el 40% ni inferior a la 10 ¿vale? pues ya cada uno se barema dentro de los departamentos ministeriales y el grupo que se de comisión que se hace para los concursos pues ya barema qué porcentaje le da cada uno y luego subimos un poquito al punto 2 y nos dice que se puede establecer con un máximo como el de la antigüedad si en algunos casos los solicitantes pues tienen un cónyuge que también es funcionario y se accede desde distinta localidad si tienen que cuidar un hijo menor de 12 años o si tienen que cuidar algún pariente de primero o segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y también que se accede desde municipios distintos por edad, accidente o discapacidad ¿vale? aún así en el punto 6 un detalle a tener en cuenta que las convocatorias deben fijar una puntuación mínima para la adjudicación por eso vemos más de una vez que en las resoluciones que aparecen en el BOE hay muchas veces que nos aparecen desierto encontramos concursos las resoluciones de los concursos desierto porque la gente que se ha presentado no ha llegado a las puntuaciones mínimas que se exigen para poder acceder al puesto de trabajo aquí artículo 45 concursos específicos ¿qué diferencia hay con el concurso normal? el concurso normal es en una fase se presentan el me grava cura los 5 pasos dentro de los 15 días hábiles se acaba la fase de presentación de solicitudes y ahí a esperar ¿que nos ha tocado el puesto de trabajo que hemos solicitado? genial que no se acabó no hay más los concursos específicos dos fases en la primera fase se va a valorar la puntuación que vienen del me grava cura los cuatro últimos ¿vale? el B, C, D y E ¿vale? y luego en la segunda fase se va a valorar los méritos específicos se suman las dos puntuaciones y ahí ya se supera el concurso concurso normal una sola fase concursos específicos dos fases luego una comisión de valoración la que tenemos en el artículo 46 ¿cuántos miembros? cuatro vamos a hacer memoria teníamos al principio lo que eran las convocatorias que eran los tribunales y las comisiones permanentes de selección si nos acordamos de lo que vimos en el vídeo anterior que eran los tribunales ¿cuántos miembros? cinco miembros número impar no inferior a cinco miembros ¿vale? con un principio de especialidad las comisiones permanentes de selección no nos decían nada pero simplemente un número impar de miembros se entiende que tienen que ser altos porque la comisión permanente de selección se encarga de las oposiciones que tienen un gran número de participantes aquí para fastidiar un poco vemos que en el concurso las comisiones de valoración están de cuatro miembros ¿vale? con esto hay unos representantes sindicales que no puede ser un número igual o superior a los que pone la administración general del estado y alguna cosita más así también comisiones de valoración expertos que se pueden poner con voz pero sin voto bueno nos quedamos con que son cuatro miembros que es lo más importante ahora ya ha pasado la fase concurso normal o específico ¿cuál es el tiempo para resolver el concurso? bueno pues el tiempo para resolver el concurso son dos meses dos meses desde la fecha fin de la presentación de solicitudes de participación ¿qué ocurre aquí? bueno pues se han presentado las solicitudes de participación dentro de los 15 días alegando el megravacura que cumplíamos con unos requisitos mínimos las puntuaciones entre un 40 máximo y un 10% mínimo han pasado dos meses y ya tiene que aparecer la resolución del concurso ¿qué hemos hecho nosotros realmente? hemos hecho una solicitud con un número de puestos a los que queríamos acceder bien pues ahora ¿qué pasa? oye uno de los puestos que has solicitado o el que has solicitado directamente te ha sido adjudicado perfecto pues ahora tengo sin de normal tres días hábiles para cesar en mi puesto de trabajo y tres días para tomar posesión salvo que venga de un municipio distinto que entonces para la toma de posesión tengo un mes ¿vale? y todas estas resoluciones van a aparecer en el boletín oficial del estado o sea una cosa a tener en cuenta los destinos adjudicados son irrenunciables lo hemos elegido nosotros nos lo han dado está al lado de nuestra casa genial está en la otra punta de España pues nos tenemos que mover nos lo pagamos nosotros es un destino voluntario y además irrenunciable pero ahora hay un salvo unos matices ¿vale? que lo tenemos en el artículo 48 lo que viene a ser la toma de posesión ¿vale? nos dice que que es lo que hemos estado hablando pasan los dos meses nos adjudican el puesto de trabajo y en trámites normales pues en unos tres días hacemos la toma de posesión pero a lo mejor estamos realizando algún tipo de tarea que no se va a terminar a tiempo y es muy necesaria y como que se nos queda corto el tiempo para cambiar de puesto de trabajo al nuevo que nos han adjudicado entonces el subsecretario de nuestro puesto actual puede pedir una demora de hasta 20 días hábiles para que nosotros cambiemos de puesto de trabajo y terminemos lo que estamos haciendo si con eso no es suficiente el secretario de estado si lo ve conveniente o a petición del interesado nosotros puede hasta tres meses ampliar el plazo de lo que sería el cese del puesto de trabajo pero en esos tres meses va incluido los 20 primeros días ojo y ahora el remate si aún así no se ha terminado con las tareas que estábamos realizando y sigue siendo muy importante que cerremos nuestro puesto de trabajo el subsecretario del nuevo puesto de trabajo a petición del subsecretario o de nosotros mismos como interesados puede demorar hasta 20 días más la toma de posesión con lo cual nos encontramos que nuestro subsecretario puede pedir una demora de 20 días si no es suficiente el secretario de estado puede pedir una demora de hasta tres meses y luego si aún así no es suficiente el subsecretario del nuevo puesto de trabajo puede también pedir otra demora de 20 días más y eso hasta terminar una vez ahí ya así que tienes que hacer la toma de posesión tiempo suficiente para haber terminado las tareas que estabas realizando y como vemos los destinos en el 49 son irrenunciables y de carácter voluntario cuando no hay derecho a indemnización ninguna por si nos tenemos que cambiar de localidad de municipio de residencia etcétera y los concursos en el artículo 50 también nos dice que puede haber una remoción de los puestos de trabajo que hemos obtenido de dos formas una porque haya una alteración por causas sobrevenidas de ese puesto de trabajo que hemos ocupado y haya que anularlo dentro de la RPT o dos que nosotros como funcionarios al puesto de trabajo que hemos que hemos obtenido pues no seamos lo suficiente capaces para desarrollarlo pero que no haya falta de voluntad del trabajador o rendimiento insuficiente o sea que no yo estoy dando el callo lo estoy intentando pero no lo consigo no consigo llevar al nivel del puesto de trabajo pues ahí también nos pueden hacer una remoción del puesto de trabajo y volver al al puesto anterior pero esto ya os digo que es muy difícil lleva un proceso muy largo al que no vamos a entrar y yo creo que tampoco es necesario para nuestro examen así que con esas dos fases pues había una remoción de puesto de trabajo por dos cosas una por causas sobrevenidas en las RPT o dos porque lo dice tal cual la ley capacidad falta de capacidad de su desempeño manifestada por rendimiento insuficiente lo dejamos ahí ¿vale? y yo creo que con esto ya terminaríamos lo que es el concurso y el siguiente vídeo vamos a ver la libre designación vamos a ver Gracias.